Muy buenas a todos gente, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Lo primero que quiero hacer es agradeceros por todo el apoyo que le estoy dando a los vídeos que estoy subiendo estas semanas. Y bueno, este vídeo va a ser un poco más de chill, más tranquilito, hablando sobre cómo me he ido organizando y los entrenamientos que he estado haciendo para las próximas competiciones que tengo. Un poco el por qué, el para qué y los objetivos que tengo en mente. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero, este fin de semana tengo la Ruta a las Fortalezas, una carrera de trail de 54 kilómetros que se organiza en Cartagena, en la región de Murcia. Y bueno, para completarla hay que subir varias montañas que se encuentran aquí en Cartagena. Y vosotros diréis, ¿por qué haces esto? 54 kilómetros. Al final es un objetivo, una meta que hay que hacer una vez en la vida. Me lo propuse hace un año y pico cuando empecé a correr y este año eché la inscripción ya que no te puedes inscribir y ya corres. No, aquí se hace un sorteo de dorsal porque pueden participar solo 4.000 corredores. Este año se apuntaron casi 8.000, así que 50-50 había. Tuve la suerte o no de participar en esta competición. Y pues va a tocar sufrir. El objetivo que tengo para completar esta carrera me gustaría sinceramente hacerlo en 6 horas. Pero creo que no voy a poder hacerlo en 6 horas, así que voy a decir 7, pero me encantaría hacer 6. Ya que yo no he hecho ninguna carrera tan larga. Es más, la carrera con más kilómetros que yo he participado ha sido de 10 kilómetros. Y en llano yo nunca he competido en una trail, nunca he competido en montaña. Así que mi objetivo será hacerlo tranquilamente, intentar que no fallen mucho las piernas y sobre todo la cabeza. Porque como me falle la cabeza me puedo despedir de la ruta de las fortalezas. Además, la ruta la voy a grabar entera. Voy a ir con una GoPro para poder enseñaros todo lo posible de esta ruta. Tanto de las vistas como de todos los montes a los que se sube. Y ya ir dando mi experiencia de cómo voy cada 5 kilómetros o cuando haya mucha subida y tenga que parar. Pues empezaré a hablar un poco de cómo me siento. Ya lo tengo todo preparado. Los geles que voy a llevar y que me voy a tomar. El chaleco, el outfit, que lo veréis en el vídeo de la semana que viene. Que sin falta lo tendréis. Y bueno, os dejaré en pantalla los entrenamientos de la semana anterior. Como veis, el lunes 10 de abril. Un entrenamiento tranquilito. Un rodaje de 10 kilómetros a 4'47. Un ritmo más bien lento que rápido. ¿Por qué? Básicamente porque ya llevaba una semana anterior que le había metido mucha traña a las piernas. Y necesitaba hacer algo tranquilito para regenerar el músculo. Y como sabía que los siguientes entrenamientos iban a ser muy fuertes. Pues quería descansar un poco el músculo para no sobrecargarlo. Así que nada, una rutita rodeando cartagena. Y bueno, del lunes pasamos al martes 11 de abril. Que por casualidad, justo quedaban 11 días para la ruta de las fortalezas. Y preguntaréis, ¿por qué si en el entrenamiento del lunes hiciste un entrenamiento lento? ¿Por qué este es aún más lento? Bueno, como podéis ver, el desnivel positivo es de 350 metros. Aquí subo uno de los montes que hay que completar en la ruta de las fortalezas. Por lo que ya se pone complicada la cosa. Y para alargar un poco este recorrido, doy una vuelta por todo Cartagena. Para ver cómo funcionan las piernas. Porque también llevaba el chaleco con las dos botellas de medio litro cada una. Un gel y una barrita para comerme la mitad. Bueno, como veis, 22 kilómetros y medio. Más de media maratón en unas dos horas. Ese día hacía muchísimo calor. No me quiero ni imaginar el día de la ruta de las fortalezas. Me voy a asar. Pero bueno, vamos a seguir. Del martes pasamos al jueves. El miércoles era día de descanso total. No se hizo ningún entrenamiento ni de pierna ni de otra parte del cuerpo. Ya que necesitaba regenerar un poquito más. Porque este entrenamiento también era bastante fuerte. Como veis, más kilómetros que el martes. Unos 25 kilómetros. A un ritmo medio de 5'40. Mucho más lento. Vale. Esto es porque, como veis, también el desnivel 670. Y vosotros miráis el GPS y diréis... Vale, pero si hay mucho menor recorrido. Bueno, la verdad es que fue un testeo de la ruta de las fortalezas. Subí el monte de los moros. Que lo tengo aquí. Lo puedo ver desde mi ventana. Y en vez de tirar para el calvario, fui directo al San Julián. Porque no he subido ningún otro monte de la ruta de las fortalezas. Solo me sé el monte de los moros. Que lo he subido una vez. Y el San Julián que lo he subido 5 o 6 veces por lo menos. Esto me disgusta un poco. Porque al no comprobar los otros montes. No sé el del nivel que tienen. No sé el recorrido y la duración. Entonces no sé qué tiempo o qué ritmo puedo llegar a alcanzar mientras los subo. Probablemente tenga que ir tranquilamente reposando las piernas para poder aguantar. Sobre este recorrido, tengo que decir que me gustó mucho el entrenamiento. Me encontré muy bien. Tanto físicamente como mentalmente. Y espero que esto sea así en la carrera. Que cuando lleve 25 kilómetros no me dé ningún bajón. Que por lo menos me dé el bajón si es que me da cuando ya lleve 50 kilómetros. Y nada más que añadir. Un entrenamiento fuerte. Un entrenamiento duro. Para comprobar cómo iba físicamente y mentalmente. Y pues ya del jueves. Pasamos al viernes. Como veis no se descansa. No se puede descansar. Pero se puede recuperar músculo. Es decir, hacemos un entrenamiento regenerativo de unos 6 kilómetros. En Ciutí, en mi pueblo. A un ritmo medio de 5-20. Este la verdad es que es súper fácil. Porque no hay casi desnivel. Y muy tranquilito. Muy despacio. Me fui al polideportivo. Di un par de vueltas. Y ya pues nada. Me bajé. Nada más que añadir de este entrenamiento. Y ya del viernes pasamos al domingo. Ya que el sábado sí que hice otro tipo de entrenamiento. Que fue full body. De calistenia. Dominadas. Flexiones. Fondos. Bíceps. Y también hice 4 series de 400. Pero lo hice súper lento. Entonces eso ni lo cuento. Por lo que nos metemos al domingo. Un entrenamiento que hice con un amigo. Con Manu. Que le mando saludos desde aquí. Y nada. Unos 10 kilómetros. A un ritmo medio de 5. También muy tranquilito. Para no ahogarse. Hacía muchísimo calor. Fuimos muy temprano. A las 6 y 40. Aunque lleves una botella de agua. Al final vas asfixiado. Y en vez de hacer un entrenamiento por el pueblo. Fuimos alrededor. Para que no se hiciera tan pesado. Y tenéis que dar dos vueltas hacia ti. Y hasta aquí. Mis entrenamientos a la semana previa. De la ruta de las fortalezas. Aunque bueno. Se puede decir que esta semana. Es la previa. Pero bueno. Ya me entendéis. Porque lo que queda de entrenamientos. Van a ser regenerativos. Hoy. En cuanto termine de grabar el vídeo. Voy a salir a correr. Voy a hacer 10 kilómetros. A un ritmo de 5. 5.30. Muy lento. Para regenerar el músculo. Para no forzar. Para no meter mucha caña. Esta semana. Mañana miércoles. O para vosotros. Hoy. Porque voy a subir el vídeo. El miércoles 19. Haré 5 kilómetros. También a un mismo ritmo similar. Y ya jueves. Otro día de descanso. Y viernes. Meteremos unos 5. 6 kilómetros. Muy 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 lentos. Para activar el músculo. Antes. De la carrera. Ya que es el sábado. El sábado. A las 6 de la mañana. Estar en pie. Ya que la carrera comienza. A las 8 de la mañana. Pero hay que estar antes. Para prepararse. En la línea de meta. Y bueno. Espero que me deseéis. Muchísima suerte. Pensaré en vosotros. Cuando haga la carrera. Para poder completarla. Para poder grabarla. Para que sacan tomas muy chulas. Y nada. Si tenéis vídeo. Dentro de dos semanas. Es porque he salido vivo. De la ruta de las fortalezas. No me ha pasado nada. Estos vídeos. Me gustaría hacerlo. Muy a menudo. Tanto para vosotros. Como para mí. Para ver cómo me organizaba. Anteriormente. Y cómo me voy organizando. En un futuro. Solo queda despedir el vídeo. Espero que os haya interesado. Mis entrenamientos. Y que os haya dado. Un poquito más de fuerza. Para salir. A comerse el mundo. Ahí fuera. Ya sea en el gimnasio. Ya sea en un parque caliptenia. O ya sea corriendo. Y pues nada gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis mucho apoyo. Like. Suscribiros. Si queréis también darle a la campanita. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.